Durante enero, muchas localidades del Cantón de Cotubruz hubieron problemas con el servicio de agua potable. Por esa razón, en el Instituto Costaricense de Acueductos y Alcantarillados, se resolvió el problema momentáneamente, mientras se está trabajando en un proyecto de mejoras al sistema. De acuerdo con el director regional de la institución, Guillermo Sánchez, se cuenta con un sistema complicado en la zona, por lo que se está trabajando en un proyecto desde diciembre de 2016, con el fin de resolver el problema en gran medida. Bueno, en Cotubruz manejamos un sistema bastante complejo, por la topografía que tiene el acueducto, entonces hay altas presiones que viene durante todo el proyecto, digamos, el trayecto más bien del acueducto, donde está trazado, y entonces es un acueducto que se debe manejar con mucha técnica, por parte de las cuadrillas de operación y mantenimiento, y hay sectores que son complicados, sectores donde fueron hace muchísimos años recibidos por allá, donde las tuberías no son como que muy buenas, las cédulas muy delgadas, en el caso de la pintada, en el caso de aguas claras, los reyes, el tanto, en donde han tenido problemas serios, y en el mes de enero tuvieron problemas serios de agua. La escasez de líquido generó molestia entre la población, por lo que las autoridades tuvieron que ir a explicarles sobre el proyecto. La gente se molestó, y por consiguiente los atendimos en sitio, fuimos al sitio, a la asociación de desarrollo, y les explicamos las razones que había, entonces lo que se hizo ahí fue que estuvimos distribuyendo agua, cerca de 22 días, y se repararon muchas fugas, porque esa tubería está muy, tiene mucho, es bastante mala, entonces hay que cambiarla, entonces se hicieron reparaciones de fugas, y también se detectaron algunos fraudulentos, la misma gente no estaba tomando agua de nuestra red, se corrigió el asunto, y ahorita lo tenemos regulado el sistema, ya cuenta con agua, pero sí hay que estar monitoreando. Para la cita se contó con la presencia de jerarcas de diferentes departamentos y representantes de las organizaciones involucradas. Sí, por lo consiguiente estuvimos en esa reunión, el sugerente de sistemas periféricos, el director de la UEN de Obras, el contrato, de la UEN del BCIE, que es la que financia el proyecto que en este momento se está desarrollando ahí, por lo consiguiente entonces hicimos una reunión para explicarles el proyecto y qué mejoras vamos a hacer nosotros una vez que recibamos el proyecto. Ellos en estos momentos desarrollan un proyecto grande, donde va a ser beneficiado toda esa población, todo lo que es la pintada, aguas claras, el danto, los pioneros, con un tanque de almacenamiento de mil metros cúbicos, que ya está terminado. La inversión que se concreta asciende a los 1.776 millones de colones. Esta empresa que tiene a cargo, se llama Turbina S.A., que es la que tiene a cargo el proyecto, y lógicamente inspeccionado por allá. Y también se instalaron alrededor de unos 13 kilómetros de líneas de conducción. Hasta ahí se considera que este proyecto se concluye ahora en el mes de febrero, sin embargo, por las lluvias de esta tormenta que ha venido pasando, probablemente se atrase un mes más, probablemente uno, pero ya eso depende, digamos, de la empresa con la unidad ejecutora que está desarrollando el proyecto. Las comunidades beneficiadas serán Copal, Metaponto, Agua Buena, San Francisco, el danto, Aguas Claras, La Pintada, Barrio Canadá, Barrio Pinares, Los Pioneros, La Alborada, Los Reyes, parte de San Vito Centro, La Isla, Orotina, Santa Rita, San Rafael, San Vito Nuevo, El Sabanero y Tres Ríos. También va a darle agua a La Maravilla, otro lugar en donde tiene problemas de agua. Vamos a hacer un convenio con el INDER, donde el INDER se compromete a ayudarnos a instalar la tubería y realizar un tanque. Y también nosotros ya tenemos la mayor parte de tubería para instalarla, entonces estamos por iniciar ese otro proyecto para darle agua a La Maravilla. La intención es que este proyecto esté concluido en febrero de este año. ¡Suscríbete al canal!